Aunque este partido casi lo ha sido. Extremadura 1, Mallorca 2 en el Francisco de Landa. Resultado importantísimo para el Mallorca, aunque la primera oportunidad fue para el Extremadura en esa acción de Manuel. El primer gol, jugada de mala fortuna para el conjunto de Joshua Ortuondo en propia puerta, marca tirado. El disparo de Stankovic. Luego el balón iba afuera y además en cuestión de un par de minutos el Mallorca iba a dejar casi sentenciado el partido ante un rival directo. Arrenglón seguido, iba a llegar el 0 a 2. Balón que se lleva José Luis Morales, se marcha. De tirado el pase de Morales y el remate de copado. Minuto 37, 0 a 2. Recortó distancias en cualquier caso de la Extremadura en los últimos instantes del partido. Marcó tirado. Quedaban nueve minutos pero no pudo darle la vuelta al marcador el equipo de Ortuondo. Extremadura 1, Mallorca 2. El Mallorca ya está entre los equipos de promoción. Nos vamos a la zona baja en el Madrigal.